Hola, hoy en entrevista con vamos a hablar de cuentos y lo vamos a hacer con nuestro invitado de hoy, Roberto Corral Moro, a quien de entrada ya le damos la enhorabuena por haber escrito este libro de cuentos que diréis, bueno y que tiene que ver esto de los cuentos con el mundo de la salud, pues mucho porque todos aprendemos, estáis de enhorabuena sobre todo si tenéis niños en edad escolar, niños pequeños, hijos, sobrinos, nietos, en fin, os va a venir muy bien porque en este libro se cuentan historias que guardan relación con el mundo de la fantasía, de la imaginación, con lo que son los cuentos en definitiva y con el mundo de la salud. Roberto Corral, tu libro, Gulo, el elefante anoréxico y otros cuentos, ¿por qué surgió la idea de escribir este libro y por qué ese fondo que tiene que ver con asuntos relacionados con la salud? Bueno, pues me estaban llegando durante mucho tiempo un montón de informaciones sobre el tema de la salud, especialmente en los jóvenes y más en los niños, que es un tema preocupante, especialmente si eres padre, ¿verdad? Y entonces quería canalizar de alguna forma algo que pudiera ayudar a estos niños o a estos niños o a estos jóvenes también, de una forma que no fuese demasiado dramática, que no fuese un ensayo, que no fuese un informe médico, que no fuese un informe muy científico, que fuese algo entretenido. Al mismo tiempo, y se me ocurrió hacer un cuento. Empezó siendo un cuento y acabaron siendo cinco cuentos, porque la verdad es que los temas eran muchos y diversos. Inicialmente, bueno, pues, el tema de la anorexia, de la bulimia, el tema del Alzheimer, que fue un tema, además, dramático, porque es un tema personal con la enfermedad de mi padre. Y bueno, todo ello junto me llevó a esta aventura. Bueno, y otra pregunta. ¿Qué hace un licenciado en Historia del Arte escribiendo libros para niños hablando sobre temas de salud? Bien, porque ahí dejé de ser licenciado en Historia del Arte y empecé a ser padre. Y bueno, eran temas muy interesantes. Son temas, desafortunadamente, muy de moda, que los estamos viendo constantemente e incluso en algunas familias, pues, a veces hasta repetitivo. Y me gusta leer, me encanta escribir. Bueno, vamos a canalizar todo esto. Muy bien. Oye, pues vamos, si te parece, a empezar por el principio, como hay que empezar todos los cuentos, nunca por el final. Entonces, el primer cuento, Gulo, el elefante anoréxico. ¿De qué va este cuento? Cuéntanos cómo surgió eso de hablar de anorexia, de bulimia, con un elefante. Bueno, pues quería hacer un cuento donde fuese un tema, al mismo tiempo tan duro como es la anorexia, la bulimia, pero tratado de una forma simpática, si es que se puede tratar de una forma simpática. Pero quizás, a veces, hay que llegar a los temas difíciles y profundos por un camino más suave. Algo que nos acerque al problema, que no sintamos ese rechazo inicial. Y quizás un elefante que va haciendo footing por la selva y que lleva un chándal y que quiere ser cada día más delgado, porque en el fondo quiere ser distinto a quien es y quiere ser una gacela, pues me pareció lo suficientemente como ridículo para poder abordar ese tema tan serio. Y luego hacer el contraste entre lo que es la realidad y lo que es la parte de ficción, la parte de historia. Como al final el elefantito va creciendo y al final encuentra la forma de llegar a quererse como es realmente y decide ser quien es, que es lo que todos deseamos que ocurriera en el caso de las personas, de los niños o de los jóvenes que tienen este problema. Oye, a mí me llama la atención el nombre, porque es corto, rotundo, contundente, gulo. Y tiene que ver con, muy similar a gula, ¿no? Al ánimo de comer compulsivamente. Exacto, sí, había que buscar un nombre para el elefante. Y entonces empecé a mirar entre las palabras que tocaban el tema, anorexia, bulimia, la gula. Y bueno, pues gulo me pareció suficientemente infantil como para un elefante que está, que debemos nacer, debemos crecer y, bueno, no es demasiado serio. Y me pareció un nombre bastante bueno. Yo no me imagino ahora al elefante con otro nombre. Imposible, tiene que ser gulo. Oye, ¿cuál es la moraleja de este cuento para el niño? Porque el que lleven siempre una temática relacionada con un asunto de salud, entiendo que se quiere dar un mensaje, entiendo además en positivo, ¿no? Para los niños y para los padres que puedan, o los familiares que puedan estar leyendo este tipo de cuentos a los niños. Sí, bueno, en el fondo es intentar de una forma inconsciente para el niño, acercarnos a estos temas que le puedan ayudar. Por ejemplo, en el caso de gulo, que trata la anorexia de gulo, la bulimia de su amiga, la gacela, que se encuentran en ese lugar donde están solamente los frikis. Eón, que es vegetariano, es decir, ese lugar donde a veces los niños se recluyen porque se sienten a gusto con otras personas de su mismo problema. Y cómo al final los dos encuentran el camino para ser la gacela, gacela y el elefante, elefante. Ajá. De eso vamos a ir cuento por cuento y nos vas contando esa pequeña moraleja que va incluida en cada uno de ellos. Segundo cuento. Babi, el caballo que se atrevió a soñar. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasa en este cuento? ¿Por qué un caballo que se atreve a soñar? Bueno, pues este cuento nació porque en ese momento, unos días antes de empezar a escribirlo, estaba leyendo yo algo sobre el ciscampeador y empecé a pensar la cantidad de cosas relacionadas con el ciscampeador que nos habían sido contadas. ¿Por qué no podemos contar algo sobre el herrero que hizo Kizona o el caballo Babica, al que tantas veces hemos hablado? ¿Por qué no la historia de Babica? Y empecé con el cuento y empecé a imaginarme un caballo. Nos imaginamos un caballo grande, fuerte, pero hay personas que son así, pero no siempre han sido así, quizás. Han pasado por una fase anterior de dificultad hasta llegar a ese momento de explosión o de éxito. Y empecé a imaginarme un caballito en la pradera con dificultades, siendo apartado por otros compañeros y preguntándose, pues, ¿para qué sirvo? Una pregunta tan típica de la adolescencia. Lo empecé a escribir cuando mi hija empezaba a hacerse esa pregunta, problemas como qué voy a hacer, para qué sirvo. Y empecé a imaginarme un caballito que no sabía muy bien para qué servía, era el último en las carreras, era grande, era un poco torpe. Cómo poco a poco se va conociendo y cómo al final todas esas características o aspectos positivos que encierra, llega un momento que salen, salen a la luz y se da cuenta de realmente para qué sirve y se da cuenta de su valor. Entonces ahí toca un poco el tema también de, no solamente de saber para qué sirvo, sino también el tema del bullying, tan en moda también, por desgracia, últimamente. Pero una representación en ese babieca que quiere buscar su propia identidad, que tiene mucho que ver, entiendo, con el juego de la época de la adolescencia. Cuando los niños empiezan a olvidar que son niños y tienen que caminar hacia un ser adulto y en medio está esa montaña rusa de la adolescencia. Sí, todos hemos pasado por ello, ¿verdad? Y a veces uno se pregunta, ¿para qué sirvo? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde voy a llegar? Sí, sí, es un momento difícil. Bueno, es el momento que le toca pasar a, en este caso, a babie. ¿Cómo sale de él? Ante el apoyo de la familia también se ve reflejado en ese cuento. Como ayudar al niño que es que no sabe qué hacer con su vida. Estupendo. Oye, pues vamos siguiendo la hoja de ruta que nos marca este libro, Gulo, Elefante, Anoréxico y otros cuentos. Digamos al tercero. Una temática, lo comentabas hace un instante, muy difícil para explicarle a un niño cuando el abuelo quizás empieza a, incluso a olvidar que tiene un nieto, una nieta, y problemas de memoria, el mundo del Alzheimer. El título del cuento, ¿Papá, por qué el abuelito lleva puestas las zapatillas de la abuela? A ver, ¿cómo surgió este cuento? Bueno, pues este cuento surgió, por la gracia, por un tema personal, un tema geográfico. Mi padre tenía la enfermedad de Alzheimer y convivimos, porque es una enfermedad que no se tiene, se convive con ella, es terrible, es terrible. Es una enfermedad muy familiar, muy familiar porque afecta a todos. Y bueno, mi padre estuvo enfermo de siete años, hasta que murió. Y llegó un momento en que mi hija empezó a ver una serie de cambios en su abuelo, cambios que no solamente no entendía, sino que le entristecían. No sabía qué ocurría, estaba confusa. Y yo también estaba confuso porque no sabía muy bien cómo explicarlo de una forma que fuese útil, que le llegase bien. Y entonces se me ocurrió hacerlo a través de un cuento. Entonces escribí este cuento, que al principio tenía un toque demasiado moralista o pedagógico, lo fui cambiando, incluso el cuento, el título del cuento, ves que juego un poco también con ese ridículo de por qué va el abuelito con las zapatillas, un poco para acercar el problema al mundo del niño, con un lenguaje más infantil. Pero el tema es terrible. Entonces, bueno, pues a través de lo que yo vi en mi padre y la evolución y también de todo lo que leí, intenté condensar toda esa información, todos los cambios que había visto y que iba a haber, por desgracia, si iba a haber paso a paso, día a día. Y los concentré en este cuento. Y con ese cuento expliqué a mi hija qué le ocurría a su querido abuelo. Oye, y sin destripar nada que no se deba contar en este tipo de entrevistas, ¿cuál es el fondo que tú ves, esa moraleja de este cuento, para cómo explicarle a un niño algo que tiene que ver con una enfermedad terrible y que todos acaban sintiendo? Bueno, pues la moraleja primero es intentar explicar información en un carácter informativo. Es sin ser un folleto, que era el problema. Es decir, ¿cómo informar sin que parezca un folleto? Esa fue la dificultad realmente que tuvo este cuento. Primero informar de lo que ocurre, informar de lo que va a ocurrir, muy probablemente. Y la moraleja es, el abuelito tiene estos cambios, pero sigue siendo el abuelito. Él te sigue queriendo, tú le puedes querer a él. Y la diferencia es que ahora la relación va a ser distinta. Tienes que quererle de otra forma o él te va a querer de otra forma, pero es el abuelito. Y acompañar al niño en una realidad nueva. Una realidad difícil, pero tiene que estar ahí. En definitiva, aprender a convivir con una enfermedad como la Alzheimer o cualquier otra enfermedad del tipo que sea. Yo debo decir, y seguramente a vosotros os venga muy bien, que en fin, lo estáis viendo ya, pero este libro de cuentos está adornado con unas ilustraciones realmente magníficas que no solamente ayudan a que sea todo mucho más llevadero, sino sobre todo a disfrutar teniendo el libro entre las manos, como es mi caso ahora. Y supongo que cualquiera que tenga el libro en las manos va a poder disfrutar de lo que se cuenta, de estos cuentos que tú has elaborado con ese mimo, pero también el mimo que se observa en la edición, en las imágenes, las ilustraciones, que acaban de completar y de rematar una gran obra, sin duda. Imagino que le debes unos cafés al ilustrador. Y una copa de champán. Es magnífico. Enrique Morente ha hecho un trabajo magnífico con las ilustraciones. Sin duda es una parte del libro fundamental. Vamos con el cuarto cuento. El disfraz de Yo seré. Un cuento que tú dedicas, dices, a Carmen, mi hija. Exacto. A ver. Bueno, pues está muy en línea con el de Babi. ¿Para qué sirvo yo? Está muy en relación con la vocación. Yo creo, evidentemente, que existe una vocación en los niños, desde casi casi el inicio. Es decir, un niño hace unas cosas mejor que otras y le gustan las cosas más que otras. Yo creo que eso es parte de lo que queremos hacer en la vida, de la vocación. Si somos capaces los padres de ver esa vocación, que está muy escondida, a veces realmente escondida, pero somos capaces de ver esos gustos, esas inclinaciones, nos van a ayudar mucho a ayudarle y a no forzarle quizás a hacer cosas que queremos nosotros que hagan, pero no ellos. Entonces, eso nos puede ayudar. Aquí lo que yo quise resaltar era el tema de la vocación, el tema de ese momento en que los niños en el colegio empiezan a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues entonces me inventé una historia en la que los niños se tienen que disfrazar de aquello que quieren ser en el futuro. Y eso les obliga a pensar, les obliga a escribir en un papel, marcar una raya, en medio de decir qué cosas me gustan, qué cosas deseo, para qué cosas valgo, para qué cosas sirvo. Y bueno, como una herramienta de ayuda al niño para poder decidir su futuro. El futuro se va decidiendo poquito a poco, especialmente también el profesional. Damos muchos bandazos a veces profesionales en la vida, pero generalmente hay una flecha que nos indica hacia dónde vamos. Eso es lo que se persigue en su cuenta. Estando como estamos en Canal Enfermero, no puedo resistirme a buscar en la página 99 algo que voy a leer muy brevemente para que tengáis un detalle de, bueno, y por qué los temas de salud, no se puede hablar de temas de salud si no se habla de los profesionales de la enfermería, enfermeros y enfermeras. Una amiga de la protagonista, Ana, dice, a ver, voy a leer un fragmento. ¿Has traído todo lo necesario? Preguntó Carmen. Creo que sí. Mira todo lo que me ha dado mi madre. Ana quería ser enfermera como su mamá que trabajaba en un hospital para niños. ¿Por qué quieres ser enfermera? Que es la gran pregunta que seguramente muchas niñas puedan, y muchos niños pueden estar haciéndose cuando aún tienen que decidir qué van a ser de mayores. Y a esa pregunta preguntó Carmen mientras empezaba a unir unas telas con otras. ¿No te da asco la sangre? No, que va. Nada de nada. De mayor quiero trabajar de enfermera porque me gustaría ayudar a otras personas a curarse. Y también quiero que se sientan acompañadas y contentas mientras están en el hospital lejos de sus casas. Que es fantástico porque es la definición más elemental que se puede hacer del profesional enfermero o la enfermera. O sea, ayudar a curar, cuidar y a veces solo consolar, acompañar. El trato personal es lo fundamental en estas profesiones. Y he querido meter esas frases para inculcar en el niño que la medicina o la enfermería no es solo una profesión. Es una profesión de contacto con otras personas. Y ahí entra no solamente el conocimiento y el saber sino también la cercanía. Creo que eso ahora ya se está viendo y los profesionales cada vez huyen esto más. Bueno, pues este es el cuarto cuento. Nos vamos, si te parece, al último cuento de este libro. Que además es también muy especial. En todos los cuentos hay alguna experiencia que tú nos cuentas personal. El último cuento, el quinto. Mamá, hay un cocodrilo debajo de mi cama. A la pipo, a la pipo. A ver, cuéntanos, ¿qué es eso un cocodrilo debajo de la cama? ¿De qué va este cuento? El cuento es tremendo. Bueno, pues es un cuento que nació a raíz de una petición de mi hermana. Escribir algo relacionado con los miedos nocturnos. Mi hermana tiene tres niños. Entonces, bueno, pues es un tema muy habitual, ¿verdad? Todos los que hemos tenido hijos y tenemos hijos, en algún momento ha habido algún miedo. Bueno, pues empecé con este cuento y me basé en una historia real. Mi hija cuando era pequeña tenía miedo a que hubiese un ladrón debajo de su cama. Era un poco ridículo, pero bueno, aquí cambié el ladrón por el cocodrilo que es más ridículo todavía. Y bueno, mi hija luchó con ese ladrón durante un tiempo hasta que decidió que había un congreso en Valladolid. No me preguntes por qué eligió esa ciudad. Un congreso de ladrones. Entonces, el ladrón abandonó la cama y se fue al congreso y ya nunca más volvió. Bueno, cada niño, como ves, tiene sus herramientas de lucha. Bueno, aquí la herramienta de lucha es otra, que no voy a contar para no destripar el cuento. Pero el niño al final consigue echar al cocodrilo de su vida y vencer esos temores y esos miedos nocturnos. Están ahí constantemente. El hijo, vamos, el niño que aparece en el cuento es mi hijo. Y bueno, en su caso no hay cocodrilo que lo venza porque no he visto a mi vida más valiente en mi vida. Pero bueno, efectivamente. Oye, en cualquier caso, hemos hecho un repaso de estos cuentos. Hemos hablado de las ilustraciones, ese fondo que tiene que ver con asuntos muy relacionados con la salud, pero que están muy presentes en el día a día. No hay nada fuera de lo común y de lo que es incluso noticia en los medios de comunicación relacionados con los niños, con los adolescentes y con la salud. Yo no sé si este libro va a tener continuación. ¿Te vas a animar a seguir contando cuentos con el mundo de la salud de trasfondo? Pues sí me gustaría. Sí me gustaría y ahora estoy escribiendo otra cosa, estoy escribiendo una novela, pero sí me gustaría dar continuación a estas historias porque creo que hay muchos, muchos temas más que se pueden abordar a través de una literatura infantil. Creo que la palabra sana, la palabra sana. Y en el caso de los niños, un cuento puede ser increíblemente terapéutico y además no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios. Yo creo que me parece que es una buena forma de acercar los temas de la salud a las familias y especialmente a los niños de una forma solapada y alegre. Pues oye, yo creo que ese objetivo, si te lo planteaste así, está absolutamente bien conseguido con este libro Gulo, el elefante anoréxico y otros cuentos. Así que Roberto, te damos las gracias por el libro, por la iniciativa, porque tengas la intención de seguir haciendo más libros, más cuentos que ayuden a los pequeños a interpretar mejor esas cosas que tienen que ver con la salud mental y física y que forman parte del día a día. Y además que nos sigas entreteniendo a los adultos con este tipo de lecturas que nos ayudan muchísimo porque siempre tendremos un hueco para poder hablar de cuentos y poder recordar también la época de la infancia. Gracias a vosotros. Gracias y enhorabuena. Y nos vemos en otra entrevista con... Gracias. Gracias.